El director del Instituto Nacional del Deporte, Iván Herrera, informó e invitó a las personas que participaron de los diversos talleres ofrecidos por la institución deportiva en este verano a una ceremonia de clausura a las 15.30 horas en dependencia del mismo gimnasio fiscal. Estamos convocando a todos nuestros usuarios, a todos quienes participaron en los distintos talleres de verano porque queremos hacer una bonita fiesta de despedida para clausurar estos eventos. Por lo tanto, están todos cordialmente invitados. Ha sido un programa que ha sido muy bien recibido, que ha tenido una excelente respuesta y han sido muy bien desarrollados los talleres por cada uno de los monitores y profesores que ha estado a cargo. Así que el trabajo planificado cumplió sus objetivos y estamos ya en la semana prácticamente de cierre. La otra semana quedan un par de talleres que concluyen sus actividades, pero la ceremonia con la presencia de las autoridades y de los usuarios en general la tenemos planificada para el viernes a las 15.30 horas. En esta ceremonia, niños, jóvenes y adultos demostrarán lo aprendido en estos talleres, donde participaron más de 1.500 personas de diversas edades y en diversos tipos de talleres como bailo entretenido, cheerleader, breakdance, entre varios otros. Al igual, gran interés tuvo la escuela formativa de atletismo con participación de unos 30 niños aproximadamente. Gracias por ver el video.